El comisionado de Miami, Joe Carollo, apelará el fallo de una corte de Broward que le exige pagar 63.5 millones de dólares a dos empresarios de la pequeña Habana, dijeron a América Noticias fuentes cercanas al funcionario. Los empresarios William Fuller y Martín Pinilla alegaron que Carollo, comisionado del Distrito 3 de la ciudad de Miami, afectó sus negocios y propiedades al excederse en sus funciones. El jurado, que a lo largo de casi dos meses se redujo a seis miembros, determinó que Carollo había violado los derechos de los demandantes a la primera enmienda. El abogado de Carollo, Mason Pertone, dijo ante el jurado en Fort Lauderdale que la acusación de la violación de la primera enmienda era pura fantasía y que los empresarios habían comenzado trabajos de construcción sin los permisos necesarios. Las fuentes que hablaron con América Noticias agregaron que Carollo, un político de larga trayectoria y que fue alcalde de la ciudad de Miami, hablará en breve sobre el caso.